Bueno, fenómeno. Se anunció, el gobierno hoy estaba prendido fuego porque no querían que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, dijera la verdad de que van a tener que cortar la luz. No quería el gobierno. Pero evidentemente se le escapó una verdad que no había que decir, ¿no es cierto? Pero la dijo Guillermo Francos. Igual sabíamos que el gobierno va a tener un problema gravísimo de falta de energía eléctrica. ¿Por qué? Bueno, vamos a meternos rápido en eso con Walter Martelo, que fue interventor del ENRE y conoce bien la problemática del mercado eléctrico. Ayer lo decíamos en Duro de Omar, es un mercado muy delicado, mírame y no me toques, ¿no? Es un equilibrio, un equilibrio que hay que cuidar mucho. Siempre se cuidó mucho. Este gobierno, por supuesto, lo descuidó. ¿Cómo? Ahí lo va a contar Walter. Walter, bienvenido. Pablo Dugan, saluda. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás, Pablo? Bien. Gracias por atendernos, Walter. Bueno, ¿qué pasó para que la situación se torne de delicada, que es siempre, a grave, no? Bueno, lo que pasó es que han pasado ya prácticamente 10 meses y en los principios de octubre se dan cuenta que vamos a tener una crisis cuando ya ha habido advertencias muy claras, no desde la oposición, sino desde el propio oficialismo a través de un informe que en el mes de mayo y que nosotros publicamos e interpretamos en junio, respecto a que esta situación se iba a venir. Pero el gobierno comenzó, digamos, a jugar una interna por el sector de energía, que como bien vos decís, es un sector muy delicado. Una interna, obviamente, que entiendo yo que no es ideológica porque si en algo coinciden todos los actores que están discutiendo es que es una interna para ver quién le hace más rápido los deberes a las empresas y no a los usuarios, al punto tal que, digamos, hubo de todo, ¿no? Carta del número 2 de Camesa al número 1 en forma pública, incorporar un funcionario González que, de alguna forma, hace 72 horas desmiente lo de los cortes que el sábado anuncia el jefe de gabinete poniéndolo en una sesión muy incómoda porque, además, él no es un técnico respecto a esto, en el medio de un cuadro social que va a ser muy grave y que también descuidan porque se va a combinar de darse esa situación un conflicto muy serio que es que vamos a tener tarifas de una cuestión impagable, baja de la demanda eléctrica producto de la recesión, etc., y cortes de energía, con lo cual, la verdad, que han autogenerado una situación que todos los años es grave... Pero yo te pido las dos o tres medidas que complicaron la provisión de energía eléctrica, ¿cuáles fueron? Bueno, la primera que dejaron caer algunas licitaciones de lo que tiene que ver la generación térmica que podían haber contribuido a mejorar el sistema. La segunda de esta disputa, porque vos sabés, Pablo, que en toda disputa interna de intereses se paraliza todo. O sea, es como, bueno, a ver quién tiene más poder dentro del sector de energía y autogulizamos una u otra acción. Que después en el tiempo se verá si era exitosa o no, pero lo que pasa es que se la han pasado disputando prácticamente seis meses quién conduce la política energética del propio gobierno del presidente Milley. La tercera es haber interpretado que, con tal de cerrar, digamos, la cuestión del déficit fiscal, valía todo. Valía aumentar 500% la tarifa, generar este... Y también valía entregarle a las empresas un bono al 50% de su valor por una deuda contraída al 100%. ¿Eso hizo que las empresas inviertan menos? Y, Pablo, digamos, yo creo que eso produjo un fuerte malestar. Ellas tienen la obligación de invertir. Pero también digamos que cuando se aumentó en febrero las tarifas de los usuarios nuestros, no las de generación, las que pagamos todos, se le bajó el porcentaje de obligación de invertir a las distribuidoras. O sea, todo esto va conformando un clima de desinversión, en realidad, la desinversión de los gobiernos anteriores, que tampoco ahí es donde ponen la estaca, porque, digamos, el mojón, digamos, ¿de qué gobiernos anteriores hablan? ¿Del de Macri, que les dio 2.600% de aumento tarifario y nunca invirtieron un peso? Porque la verdad que... ¿Hasta dónde se hace la revisión histórica de por qué llegamos hasta esto? Entonces, me parece que ahí el gobierno se tiene que dejar de hinchar con esto de mirar para atrás y asumir que están a punto de cumplir 10 meses de gobierno y a 2 meses del verano y llegan con la tormenta perfecta. ¿Vos creés que sí, que efectivamente van a tener que ir al corte programado, que no hay vuelta que darle? Mirá, la única opción que me queda es ser mal pensado y decir que hay una sobreactuación de estas situaciones para después mostrar qué tan eficientes fueron que lo previeron. Pero, ¿sabés qué me hace pensar que no? Que la situación es muy delicada respecto a las temperaturas, que tenemos un presidente que además niega el cambio climático, así que yo me imagino a un funcionario de energía y diciéndole, mire, señor presidente, tenemos un problema de sequía en Brasil que va a determinar que las hidroeléctricas no trabajen a pleno. ¿Cómo le explicas eso a alguien que no solamente lo niega? Hoy se negó a firmar una resolución de Naciones Unidas abriendo a la Agenda 2030, uno de los componentes principales y la situación del cambio climático. Todo esto parecería muy abstracto, pero tiene que ver con la determinación de una política preventiva respecto a lo que hay que hacer. Y así va a ser muy difícil evitar corroborarse la situación climática que todos los informes indican que va a ser así, que no haya estos cortes programados. Y lo quiero bajar un poquito a tierra porque me lo contaba un comerciante. Él pasó de vender casi 800 pizzas semanales a 200 productos de la recesión. Y me decía, Walter, si a mí me cortan la luz, 6 horas por día, en el verano, que es donde más trabajo, directamente tengo que cerrar, a pesar de todos los esfuerzos que vine haciendo durante todo este año, para poder sostener mi comercio. Y esto es a lo que yo me refiero con el clima social, que no solo va a afectar al usuario residencial, sino que va a determinar el cierre de cientos y miles de comercios que dependen de la electricidad para vender lo poquito que están vendiendo en este momento. Sí, muy grave. Sí, esa es una post-reacción de los comerciantes. A los comerciantes lo va a partir al medio. Clarísimo. Exactamente. Walter, gracias. Un abrazo. No, gracias a vos, Pablo, como siempre. Muy amable. Walter Martelo, exinterventor de LENRE, señores, y quiere meterse en la colapa manía ya mismo, Diego Arbido.